El puzle. Buenas compadre. Jateando. Bueno, estoy hecho bolsa. ¿Cómo estáis? Bien. Buenas compadre, ¿cómo estáis? Me gusta. ¿Bien? ¿Y tú, compadre? ¿Y por qué te ganaste de bicicleta ahí? Porque esta es la... Esta es la 2018. Sí, la renovamos. Lomo Calibre. Lo que ustedes quieren, las dos están bacanes. ¿Lomo vetado? Sigo yo, sigo yo. ¿Oigo que sí? Que vamos apuntando para el otro lado. Mira. La vuelta que nos vimos. Suerte, cuídense. Cuídense, chiquillos. De esto probablemente que sí. ¿Cómo están? Bien. ¿Tenemos una foto? Por supuesto que sí. Chao, chiquillos, cuídense. Bueno, chiquillos. ¿Cómo estáis? Tenéis que bajar el asiento, ¿no? Mejor. Lo más abajo posible. Ahí, dale. Muéstrame cómo lo haces y te cuento qué tal. Otro más, otro más. Ya, lo haces bien. Trata, mira, cuando te echís para atrás. Cierto que tú estáis. Bajáis arriba del asiento. Para hacer más fuerza, tú te echáis un poquito para adelante y después para atrás. Eso es bueno, porque agarráis más impulso. Y de ahí, tenéis que llegar a colgarte así. Todo lo que pueda ir, tu peso para atrás. Los brazos bien estirados. Y el poto abajo. ¿Te acordáis que la metrópolis se levantaba solita cuando bajaba el poto? La bicicleta te da para hacerlo. Así que tenéis que practicar nomás. Ya, compadre, tengo que ir a buscar a mi amigo. Que estoy muy bien, cuídate. Nos vemos compadre, cuídate. Qué buena verte. Buena, bacal. Buena verlo a ustedes. Nos vemos, que estén muy bien. Todo bien. Desbloqueen, yo ayer no desbloqueé. ¡Tenle cabrón! ¡Tenle cabrón! ¡Bruya! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ya démosle! ¡Va abierto, va abierto! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! La entrada está muy buena onda ¡Qué rico! ¡Está muy bueno! ¡Qué rico! ¡Eh, sangre! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Bacán! ¡Bamonía! ¡Muy bien! ¡Eso, belao! ¡Bueno! Pura euforia esta baja. Fue con el pulmón perro pinchado. Pulmón pinchado, esa vez no la había escuchado nunca. Estaba todo sin aliento. Estaba bueno eso. Si. Oh! Oh! Estaba zapateado. Otra voy a andar con la bici desbloqueada. Anda mejor que la otra. Anda más parejito. La horquilla es más lineal y el choque es más progresivo. Entonces anda. La Lyric nunca la fondé. Pelado le pone todo el flow. ¡Muy bien! ¡Muy bien! Hoy el whip, whip eterno. Esto es lo que hay del lado. De lado, casi no vas a ir contra el cerro. Igual es que hay conmigo plano. Oh! Oh! Está... Está hostil ese salto. Está difícil llegar. Uh! Miren lo que hay ahí. Ajá. Yo le metí la subida. Justito. Y caché que ese día nos quedamos hasta la noche. Si, si me acuerdo. Si estaba ahí cuando también. Alumbrando con las camionetas hasta que salió. Y de ahí tengo grabado uno cuando volvimos. De hecho si mal no recuerdo. Debe tener alguna de esas todas en el computador. No, ¿en serio? Sí, creo que sí. Oh! Sí que ahí. Ya sabéis lo que te voy a pedir. Pelado Hierca está hecho. Bolsa. ¿Roy y Piti? Quizás reconocen a Andrés de Hierca. Ajá. Pero no conocían al Pelado Hierca. Pelado Hierca. Qué estilo, cabrón. Qué estilo, cabrón. Primero objetivo. Es para matarse. Qué rico. No. La 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 la. Es para el bebé. Ya. Vamos a ver. No, 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 no. No sé qué fue, pero está demasiado rica la vista. ¿Cómo estás, compadre? Buena. ¿Cuál va? Seguidor tuyo, compadre. No la batí. Boteadísimo. ¿Tú crees que tenías un bobcat en la maquinita, no? Una mini excavadora. Oh, esta buena para los amigos van a quedar locos. Buena, Clemente. Tu papá me acaba de contar que parece que te quedaste durmiendo hoy día en la mañana en la cama. Así que para la próxima, compadre, pedaleo y nos vemos aquí en el cerrito. Chiquillo. Un gustazo. Muchas gracias. Que estés muy bien. Buena. Muy bueno. Sí, sí. Te sigo. Buena. 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 No, acá en la hierca lo pasé a la raja, estuvo muy bueno, bueno. ¿Ese manual? ¡Salió a la segunda! Fue el segundo intento. ¿No habíamos encontrado que le daba ese antes? Sí, con la tric que antes se tenía. Ya, o con razón no hacía la relación. ¿Te sigo? ¡Oh, plano! Llegó el momento. No, manual a manual. ¡Woohoo! ¡Jaja! ¡Don't! ¡Bacán Germut! ¡Oh el medio aire! ¡Mira! ¿Cómo estás compañero? ¡Germán! ¡Oh un gusto! ¿Cómo estás? No puedo hacer una foto contigo, por favor. Pero por supuesto que sí. Los videos son bacanes, en verdad. Qué bueno que les han gustado, chiquillos. Muchas gracias. No, viejo, el placer es mío. Oye, ese salto yo no me lo tiró como hace 3 años. Está exquisita. Bueno, bueno, bueno. Oh, oh, oh. Man. Esa es. Hacer el Tetris de nuevo.